Para comprobar lo vulnerable que nos encontramos frente a estas nuevas tecnologías, continuamos con el seguimiento a este vehículo 4x4 color negro que recorre los alrededores de diferentes colegios en Santiago. Sus ocupantes estarían utilizando el método del inhibidor para robar. Esta es la dinámica que usan estos tipos. Aquí podemos ver todos estos autos estacionados por un par de minutos donde van bajando los padres con sus hijos para dejarlos en los colegios que están en este lugar. Ese es el momento que estos tipos usan para poder robar las especies con el mecanismo que tienen. Ahí se están subiendo. No nos vemos. Estamos tapados con los autos. Se están subiendo a la camioneta. La camioneta está moviendo y va a Saperos al Liga. Atento. Están ahí adelante. Sigámoslo. Van llegando a Bilbao. Estamos con una víctima de esta nueva forma de robar especies de los vehículos. ¿Nos puedes relatar un poco cómo fue ese día? Bueno, ese día llegué temprano, como todos los días antes de la entrada del colegio de las niñas. Me estaciono como de costumbre. Y abro la puerta acá para sacar las mochilas que había. Cierro. Me despreocupé del asunto hasta que cuando volví, cuando el auto se cierra, los espejos se juntan. ¿Automáticamente? Automáticamente. Estaban abiertos. Entonces se me indicaba que el auto estaba abierto. Limpiamente abierto y hasta dudé que se me hubiera quedado abierto a mí por error. Se bajó el copiloto, César. Algo guardó atrás. ¿Algo hicieron? Se trataron de abrir un auto. Mira, ahí está sonando la alarma, de hecho. Sí. Quedó un intermitente encendido, güey. Algo guardaron en el asiento trasero. Parece que robaron porque un auto quedó con la alarma encendida. Vamos a ver si es que es así. Pues nada. Ese es el auto con los intermitentes encendidos, que debe estar la alarma activada. Y ahí está la camioneta. Y todavía están ahí estacionados los tipos. Ojo, todavía están estacionados los tipos. Está moviéndose. Atentos, se está moviendo. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en el auto o la seguimos? No lo sigan, déjenlo. Ok, va por Vía Ritz hacia el oriente. Nos acercamos para tomar contacto con el dueño del auto y verificar si fue víctima de Luis Romero y compañía. Este es un auto que intentaron robar hace unos minutos. No, tranquila, tranquila. Oye, no te relaxes. Yo soy de Canal 13. Soy periodista. Te estaban tratando de robar el auto. Ve si te falta algo. ¿Por qué no te van a forzar nada? ¿No tenéis nada de valor? Sí, por los papeles del auto. No, pero creo que pasaba. No sé, yo andan buscando computadores, celulares. No, 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 no. Chuta, pero gracias por avisar. Mientras seguimos investigando a Luis Romero Vera, quien se moviliza en la camioneta 4x4 negra, paralelamente nos llega el antecedente sobre otro sujeto que estaría delinquiendo usando el control remoto universal e inhibidor. Ya va saliendo, hermano. Ya vamos entonces, hay que seguirlo. Si el vehículo está en movimiento, vamos, vamos. Hay que seguirlo. Es FHTT74. Mira, ahí va. Ahí, a la... Ahí. Sí, estoy viendo. ¿Se encuentra o no? Va a ser como una mina, güey. Atento, muchachos, atento. Ojo, puede que ellos anden con el inhibidor. Ya, ahí está en la esquina. Está en la de lo mismo, la hija. Ahí viene el auto. Está dando la vuelta. Estamos a pocos metros del vehículo donde se desplaza esta pareja. Su actitud es muy sospechosa. Hasta el momento no sabemos si llevan un inhibidor de señal o bien un control remoto universal. La actitud del sujeto es extraña. La información decía que se dedicaba al hurto con control universal, pero fija su atención en una camioneta blanca. Se baja e inmediatamente abre la maletera de su auto. El sujeto que vemos está identificado como Juan Pablo Vilches Campos, quien mantiene condenas por robo con violencia e intimidación. Otra por robo con intimidación y robo con fuerza en lugar no habitado. El hombre se bajó, ¿ah? Se bajó. Está... Algo está haciendo. Está debajo de la camioneta. Está debajo de la camioneta. Parece que está sacando algo. Finalmente descubrimos a lo que se dedica este sujeto. Después de abrir las puertas para ocultarse, intenta robar la rueda de repuesto de esta camioneta, pero al parecer no lo logra. Ya lo tenemos muy claro. Esta pareja no anda ni con el inhibidor ni con el control remoto. Lo que está haciendo es lisa y llanamente robar reumáticos de repuesto. Se va. Bajó. Días después, volvemos a seguir a Juan Pablo Vilches en este auto blanco, esta vez hasta un centro comercial en la comuna de Quilcura. Oye, está robando, está robando la... Está robando la... Está robando la... Mi switch. Ahí tiene las puertas abiertas, está tapando. El tipo está atrás sacando la rueda. Está sacando. La rueda de repuesto del auto que está al costado de ahí. Está viendo seis cámaras. Hace como que está hablando por teléfono. Está cargando. Está cargando la rueda. El sujeto vuelve a repetir su rutina de usar las puertas para ocultar el momento en que roba. Pero en esta ocasión cuenta con la ayuda de esta mujer, quien sería su pareja. Me bajé. Voy a ver el auto. Sí, efectivamente, te robaron la rueda. Vamos a seguirlo. Cuánto más adelante, cuánto más adelante. Vamos, espera. Vale, grabá, 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 grabá. Está tapado. Está tapado en este caso, con tu ropa, la rueda, te acaba de robar. Este es que se queda mirando los locales y las cámaras. Siempre. Está con mucha ropa atrás, está tapado en la rueda.